Empezamos, vamos con el León. El León necesitaba meter un gol y lo metió. Y eso complicó todo el equipo de Los Ángeles, que no tuvo la suficiente capacidad para batir a cota. Un partido donde, pues, vean esto, pasaba la pelota, llegaba, Vela intentaba hacer algunas cosas, pero eran ligeros esbozos del equipo de Los Ángeles y León en una buena jugada y en un error del portero marca el gol de la victoria. Y con eso, suficiente, suficiente el gol anotado por Dillorio. 1-0 y ahí se acabó el equipo de Los Ángeles. El único cambio que había hecho en relación al partido pasado, el técnico Larcamón, fue este. Sacó al platanito y metió a Dillorio, no le pega bien a la pelota, pero es error del arquero. Y gana bien. Ese arquero había estado bien en México. Había estado muy bien, Macarty. Pero el Aida debió ganar por diferencia de cuatro goles en León. Y aquí fue mejor también. Se quedó corto, sí. De manera contundente, el León le gana a LAFC. Contundente. Contundente, sí. Aquí tenía que haber ganado por lo menos 3-0, por lo menos. Pudo haber sido más, pero finalmente se quedó en dos goles a uno con un gol que fue precedido en una falta. Pero sí son las cosas. Gana bien el León. El arbitraje, pésimo. El de guatemalteco aquí y el del salvadoreño allá. Malísimos los dos. Paco. Bueno, sí, puede ser, José Ramón. Puede ser. El arbitraje anda de capa caída en todo el mundo. Pero realmente, con buen arbitraje o mal arbitraje, muy superior el equipo mexicano. Sobre todo aquí, pero allá lo manejó muy bien. Sí, lo manejó bien. Metió su gol. Y tuvo opciones de hacer un par de goles más. Decías que, ¿dónde estaba Carlos Vela? Que había que buscar a Carlos Vela. ¿Dónde estaba? ¿Dónde jugó? Y yo te diría, ¿dónde estaba LAFC? A mí me lo pintaron como que es un trabuco LAFC representante del MLS. A mí también me lo pintaron como que era el mejor equipo de la CONCACAF. Bueno, mira. ¿Y a quién le creyeron ustedes? No, yo no le creo a nadie. Yo lo que veo, mira, lo que se ve no se juzga. Y el León, en este momento, no es el mejor equipo mexicano. Ya ha parado 15, 20 días. Además, ha parado. El EFC no. El EFC está en temporada. Estaba en ritmo el EFC. Porque antes ese era un argumento, por así decirlo. Sí, se ponía, digamos, una... Y a favor de los mexicanos. Pero bueno, gana bien León. Gana bien, gana bien. Aquí y allá. Muy bien Larcamón. Sí, bueno, en León muy bien. Tendría que haber sido con mayor margen, digamos. Pero allá lo manejó muy bien José Ramón. Sí, metió su gol y manejó el partido. Y sabes que nunca se vio en problemas. No. El EFC nunca metió en problemas a León. Hubo llegadas, no las metió el Los Ángeles EFC. León también tuvo para ampliar el marcador. Y creo que eso es lo que en algún momento hace ver que el Los Ángeles EFC podría quizás llegar a empatarlo. Porque no terminó de ser contundente León. Ahora, yo por eso decía cuando Pumas pierde ante el Seattle Sounders. Quiero ver si la MLS va a ser capaz de tener 17 títulos consecutivos de la CONCACAF Liga de Campeones. Bueno, ahí está. Tiene que pasar mucho tiempo. Ya volvió. Ya volvió a ser un campeón mexicano. Una golondrina no hace verano. Sí. Y lo importante no es llegar sino mantenerse. O un globo no hace una fiesta. Por ahí va el asunto. Acuérdense de Estados Unidos nada más. Por la selección mexicana. Es que yo quiero hacer esa diferencia. Porque sí es cierto que el fútbol de los Estados Unidos ha mejorado. Pero no comparemos Liga con Liga. Porque entonces sí nos vamos a otra cosa. Nos han ganado con Selección Nacional los últimos eventos. Es cierto, ahora viene otra. A ver qué sucede. Pero ya empezamos ayer. Las chicas ganaron en el Sub-20 a Estados Unidos. Las dos tenían ya el boleto al Mundial. Y entonces termina... Hoy, Pietra. Hoy, perdón. Hoy termina ganando el equipo mexicano. Ya están los dos el boleto. Pero de todas maneras quiero ver que Estados Unidos hubiera ganado a México. A ver si no vienen las críticas otra vez. Consigue el boleto. El Sub-20. Pero no importa. La historia ya empezó ayer. Hoy es MLS, es otra cosa. Yo sí quiero hacer diferencia. Hoy es que sí. Hoy. Es cierto. Y José Ramón, yo no sé cómo lo veas. Y si escuchaste lo mismo que yo escuché o que ha escuchado Pietra, Dionisio. Porque es cierto que en cuanto a selecciones, la selección de Estados Unidos nos ha ganado. Sí, claro. No podemos negarlo. No, no, está claro. Pero yo también escuchaba y leía que la MLS, no es que nos haya alcanzado. Ya nos rebasó. Ya rebasó a la Liga MX. No es cierto. No, no. No es cierto. Todavía no. La MLS tiene una buena estructura. Muy buena. Estadios. Claro. Tienen dinero. Dinero. Pero futbolísticamente todavía está lejos. Pero futbolísticamente le faltan jugadores. Formar más jugadores y tener mejores extranjeros. Que la organización vaya bien es otra cosa, pero hay que remontarse. Son sede del Mundial de Fútbol de 2026. De acuerdo. Pero México también. Pero de una parte pequeña. Y Canadá. Pero de Seattle Sounders para atrás te encuentras 17 años atrás y ni siquiera fue un equipo de Estados Unidos, ¿no? Fue un equipo de Costa Rica el que le ganó a Pumas. Entonces, sí hagamos diferencia de selecciones mayores de Estados Unidos y de México a lo que sucede con la MLS. Porque hoy, con el León que manifiesto, tres semanas no tuvieron actividad y de todas maneras se muestran mejores ida y vuelta. Y claramente. Y claramente. Entonces, digo, sí para establecerlo, ¿no? Está bien. Hasta la América hubiera ganado posiblemente. Ay, sí, ya no lo sé. ¿Y Chivas? Chivas sí, y Tigre sí, y Monterrey sí. América no. Menos sin técnico, ¿no? No tiene técnico. Menos sin técnico. Bueno, y Carlos Vela, ¿qué pasa con Carlos Vela? Desapareció el partido. Aquí, allá. Sin ritmo. Sin ritmo, pasado de peso. Y por momentos clavado como centro delantero. Clavado como centro delantero cuando él no es un centro delantero clavado. Con poca movilidad. Sí, sí, no, 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 no estaba, no está en su mejor momento ni futbolístico ni fiscal. Ni él ni Chicharito. Pero sí, pero si Vela no está en su mejor momento, también hay que destacar de que el resto de los Ángeles FC, sobre todo acá, pésimos. Sí. Pésimos, o sea, realmente el equipo nunca apareció acá. Allá como que quiso meter tantito las manos, no fue suficiente, pero sí, no es solamente por Carlos Vela, sino por el resto del equipo también. Me hablas de Buanga, que el otro día hizo un buen partido. Un gol, pero con una falta de palazos que pega durísimo. Pero la que tiene hoy, estaríamos, si la hubiera fallado Di Llorio, Dávila y el equipo de León pierde, estaríamos destrozando al jugador de León. Ahí no pasa nada. La que falló de arranque, Juanca. Sí, el cabezazo ese. No, no, la que se entra, le viene clarita para empujarla, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno que la falló. Bueno, otro equipo mexicano en el Mundial de Clubes. Fue unos cuantos minutos nada más de León, de LAF, si ya después... Larcamón, Larcamión, Larcamón muy bien. ¿Cómo Larcamión? ¿Cómo que Larcamión? Larcamón. Larcaleón. Larcaleón. Larcamón marcó su gol y les puso el camión. Pero, sí, pero ¿sabes qué, José Ramón? Al final, tú puedes manejar el partido. Sí, como quieras. Eres un estratega. En el caso de Larcamón, lo manejó adecuadamente. Hubo mucho desgaste, se cansaron los dos equipos, hubo calambres, hubo un golpe muy fuerte, cabeza con cabeza, dos futbolistas. Creo que la temperatura estaba fuerte. O sea, se fueron desgastando los dos equipos y sacó la mejor parte de León, digno campeón, va por primera ocasión en el Mundial de Clubes. Y a eso quería yo agregar un equipo de Grupo Pachuca, ¿no? Siempre ha venido el Pachuca y León, por alguna situación, hasta cuando estuvo Gustavo Matosas, que hasta fue a Libertadores, había siempre como que el pendiente y la deuda de que, por lo menos en torneos internacionales, no le habían salido las cosas como si en el torneo mexicano. Bueno, ahora responde en un torneo internacional y ojalá, por supuesto, le vaya bien. Bueno, en octavo le ganó al Tauro, después le ganó al equipo de Violet. Violet, sí. Y después le ganó a Tigres, el campeón. Y la final se la ganó a Los Ángeles. Bueno, León ya está esperando al City o al Inter. Ya cumplió. No, no, está esperando al City o al Inter. Bueno, sí, gana las primeras fases. Bueno, está bien, está bien. Es que siempre estamos esperando justamente al City o al Inter. Más vale que no los espere, ¿eh? Pero no estoy diciendo ninguna mentira. O sea, León ya está esperando al City o al Inter. Como los demás participantes también. Están esperando al City o al Inter. Sí, sí, sí. Primer éxito de Larca León ahí con el equipo. Larcamón. Larca León o Larcamión o Larcamón, como quieran. Pero es el primer éxito. Es un buen entrenador y nos lo muestra aquí. No le fue tan bien en la liga, pero había otro objetivo y lo cumple. Y lo cumple muy bien. Sí, lo cumple bien. Porque nadie pensaba que León fuera a ganar la CONCACAF. Pues no era como que el gran favorito, ¿no? Pero ganó bien. No, y lo gana, lo gana muy bien, muy bien. El duelo contra Tigres era quizá el más complicado. Los directivos de León, a León, a la afición de León, gana y es el representante de México o de CONCACAF en el Mundial de Clubes. Gracias a Jesús Martínez Murguía. A Jesús Martínez. Que ascendió al equipo, ya le he dado varios títulos de liga y ahora el primer título internacional. Sí, felicidades a Chucho. Felicidades a Chucho y a su... Sí, porque había ganado una Leeds Cup, ¿no? Con Holland. Sí. Pero no es un torneo oficial. Bueno, tú hablas de Jesús Martínez, el hijo. Sí, sí. Jesús Martínez Murguía. Presidente de León. Bueno, muy bien. Felicidades, pues, a León y a todo el grupo que maneja el Grupo Pachuca.